Voy a buscar a mis amigos del alcohol Para invitarles una buena parranda Traigo dinero y también traigo un dolor Por eso quiero echarme unas bucanas Así es amigos no me voy a doblar Aunque me lleve todita la fregada Estoy perdido por sus bellos ojos De sus besitos, de sus labios rojos Pero sin plata no se conquista el cielo Porque el amor no siempre es verdadero Díganme amigos como voy a arrancar Este recuerdo que me está consumiendo Porque soy pobre Me vale un padre lo que yo sentía Me llenaste de malditas mentiras Y juro que aún te quiero todavía Díganme amigo Díganme como le hago por olvidarla Sin todo el celular quiero llamarla Le lloro porque no puedo olvidarla Y ahora es cuando chiquitita Ahora es cuando mi chavo Ande pues Estoy perdido por sus bellos ojos De sus besitos, de sus labios rojos Pero sin plata no se conquista el cielo Porque el amor no siempre es verdadero Díganme amigos como voy a arrancar Este recuerdo que me está consumiendo Porque soy pobre Me vale un padre lo que yo sentía Me llenaste de malditas mentiras Y juro que aún te quiero todavía Díganme amigos Díganme como le hago por olvidarla Y sin todo el celular quiero llamarla Le lloro porque no puedo olvidarla